Saludos señores, estilo Sebrián Amigos, amigas, amigos, hoy aquí estamos otra vez, estilo Sebriano A hoy les vamos a hacer, ando de prisa ahora, no sé si se me nota No sé si traigo los ojos hinchaditos, porque me dijeron en el video anterior Que traía los ojos hinchaditos, me acaba de levantar, mi morro me levantó Que le hiciera un rebine, pero bueno A hoy les vamos a traer un pozolito verde, estilo Sebriano señores Miren, esto es lo que vamos a usar, el tomatillo Va a ser como que ando a la carrera, porque tengo muchas cosas que hacer Ahora tengo la fiesta de mi trabajo y me tengo que preparar Ya enjuague el tomatillo, que vamos a echar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24 tomatillos medianos 3 chiles jalapeños, los voy a enjuagar, ya los enjuague, pero pues para que no digan Ahí está, 3 jalapeños, 2 serranos, estos también están enjuagados, todos están enjuagados señores Miren, ay casi me corto, casi me corto eh, miren, voy a andar a la carrera Es que este cuchillo está bien filoso, mis cuchillos están bien filosos, ya saben como los afilo Chile de este, como se llama, pasilla se me hace Ahí está, miren, 2 chiles pasillas Un chile california Ahí, mira, para la carrera y miren, cortando otra vez Ahí está un chile california Y le vamos a echar de este apazote Medio bonche de, como se llama, perejil, medio nomás Y el cilantro Pero esos los vamos a esconderlos, los vamos a cocer Aquí los voy a poner a A cocer y les voy a echar su aguita, miren Ahí está, ya cuando los vamos a cocer Ya cuando el tomatillo esté en diferente color Bien, ahí está Aquí está lo que vamos a llevar, ya está aquí Ok, vamos a poner a cocer las patitas Ya las, ya las lavé Son 5 libras Como 2 kilos y medio Vamos a echar su agua Pura agua buena señores Ahí está, yo lo voy a echar todo Yo tengo que tirarla, unos le tiran la agua Y esta es una de carne Será de paleta señores Que la voy a hacer en cuadritos Pero ahorita todavía no A la pata le voy a echar sal Una cucharada de sal Ahí está, una y media Y la vamos a poner aquí a hervir Entonces mientras se hirve La pata Esto voy a picar la carne Y los demás vegetales los voy a echar en mi licuadora Ya cuando esté cocido todo La vamos a echar Este medio bonche de perejil Un bonche de cilantro No le voy a echar mucho perejil Este es de pasote Nomás le voy a echar Tanto así, miren De pasote es todo Y le voy a echar Unos Unos 5 dientes de aje Pero este lo voy a ocupar en la huella Cuando ya esté la carne y todo Lo voy a ocupar ahí Con esta cebolla Esta cebolla la voy a echar aquí Eso es lo que vamos a ocupar Para un pozole verde rápido Estilo ceberiano señores Que andamos a la carrera Ahí les vamos a escribir Todas las recetas Si no las escribo Cuando al final Pero después se las vamos a poner Porque andamos En veces de a prisa Bueno Ahorita vamos a esperar Que se cosa todo Vamos a usar este maíz Juanitas Ya cuando esté hirviendo la carne Con una pata Se lo vamos a echar Después todo verde Va a ser todo rápido Vamos a ver Ahí estamos Miren Ahí va Cociéndose el tomatillo Que no se sobrecoza Nomás que Que pase Pero ahí va Aquí vamos la pata Va a soltar una espumita Que le vamos a sacar Y aquí tenemos la carne ya picada Fueron como Unas 5 libras 6 libras Son como 3 kilos De carne De De paleta Y ya La hicimos en cuadritos Y con las patitas Tenía espinazo Pero se me olvidó Sacarlo Está congelado Pero ahí vamos Ahí vamos Al pasito Mira Y ya tengo esto Aquí vamos a echar Los ajitos 2, 4, 5 ajitos Este lo voy a echar acá Cuando ya esté la carne Y ya Va a llevar hojas de laurel Sal Poco consumido de pollo Es todo No necesita Que orégano Comino Nada de eso Va a quedar bien rico Bueno Aquí ya quedó Ya lo apagamos Ya lo vamos a Echar a la licuadora Para molerlo Unas dos licuadoras Van a salir Miren con esa Y esto Y aquí mientras Va a empezar a hervir La patita Señores Aquí lo vamos a empezar A moler A ver si no truena La licuadora Vamos a echar los tomatillos No truena Pero Toda esta agüita La vamos a usar De todos modos Se me está tirando Chilito Serranos Bien molido Señores Bien molido Bien molido Miren Ahí está Ahorita Ahí está Ahí está Ahí está La salsa verde Que vamos a usar Leche de cebolla Cinco ajos Medio cilantro De perejil Apazote Como unas Seis hojitas Un cilantro Y Todos los demás Automatillos Ahí va Bien molido Yo no lo voy a colar Ok Bueno Les vamos a Le vamos a quitar Esta espumita Que sacan La patita Todas La vamos a sacar Y luego Vamos a echar La carne Y aquí Está hirviendo Miren Si ven Todo eso Lo vamos a sacar Miren Aquí le salió Más Entonces Hay que estar Alerta Y estarlo Limpiando Para sacarle Toda esa espumita Que sale Ok Cuando empiece a hervir Ya que la limpie Le voy a echar Su carnita Aquí ya le sacamos La espumita Eso es lo que hace Mucha gente No le quiere No lo quiere hacer Eso Por eso le tiran El agua A la pata Pero pues Con calma Señores Señoras Miren 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 Que chulada Entonces Como ya está hirviendo La patita Le vamos a echar Su carnita 6 libras De carne Y 5 de pata De 11 a 12 libras En total Más o menos Ok Entonces Aquí le voy a echar Otro puñito de sal Porque como le eché Más Más Le eché Más Carne Carne Y Voy a echar Unas hojas De laurel Una Dos Cuatro Chiquitas Seis Seis hojitas De laurel Por aquí Dejé un anjo No lo viste O ya lo eché No me olvido Oh aquí está Ok Este ajito Se lo voy a echar Aquí a la olla Pero lo voy a hacer así Miren Ya le eché 5 Allá en el molido Ahí está Ahí lo voy a dejar Como tengo prisa Le voy a echar El maíz Cago nada pasa No pasa nada Un Un Bote de maíz Juanita Señores Entonces Ahí se lo voy a echar Y se lo voy a dejar Un ratito Y voy a A moler Este bien molido Todavía Y se lo voy a poner Todo junto Porque me voy a ir Tengo prisa Ahora Y lo voy a dejar Cocinando lentamente Para cuando yo llegue No vas a ver Que tanto le falta Ahí está Miren Ahí está Le vamos a echar Este Yo no lo voy a colar Porque por eso Lo molí bien molidito Ahí está Es la primera Vamos a echar La segunda Ay Se me cayó Ahí está Vamos a moler Igualmente Bien molido Ahí está Segunda licuadora Pues aquí Ya la vamos a dejar Ya la vamos a dejar Hirviendo Ya están Miren 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 Ahí está Miren Vamos a ver A ver Que le falta Está bien Sabroso El sal parece Que está bien Le vamos a echar Un poquito Consumex Nomás Para que den Un saborcito Sabroso Chicken Una cucharada Una cucharada De consome Vamos a ver Una y media Bueno Ahí están Dos Y es todo Y vamos a ver Como va a quedar Al final Al final Vamos a ver Como que es Lo que le falta Pruebalo morro Va a cambiar El sabor Ok No creas Que ¿Cómo está? Está bien Ok Ahora lo vamos a dejar Hirviendo Y lo voy Lo voy a bajar Y lo voy a dejar No sé Va a durar como dos horas Dos horas y media Porque lo voy a dejar En pajito Y me voy a ir a hacer Unas cosas Que tengo que hacer Así mientras lo dejamos Espero Y está fácil de hacer Y rápido Y a ver que Yo lo hice rápido Porque Para estar esperando Y echarme unas cosas Y cosas Pues no No pone agua Ni nada Aquí está quedando El pozolito Ya lo voy a bajar En al pasito Porque me voy A cortar el pelo Y aquí lo vamos a dejar Y tengo que ir A la tienda A comprar unas cosas A ver Como nos queda Ok Se los vamos a enseñar Luego Va a durar Un rato Una hora Dos horas Yo creo Así está quedando El pozolito verde Señores Ahí nomás Que chulada Ahí viene Ahí nomás Oh my god Aquí Bueno Pues aquí está ya Le falta un poco más Y luego vamos a hacer Una salsita verde Estilo severiano Que ahí la tengo Ya en mis videos Para que la busquen Ok Aquí nomás En aceite Salsa verde En aceite Ahí está Ahí se las ponemos En el video Ahorita lo que voy a hacer Es la salsa Y ahora tengo en mis videos Para que la busquen Aquí están los chulitos Miren Un poquito aceite Vamos a ver Vamos a molerla Pero Aquí está Le vamos a echar Un poquito consomé De pollo Vamos a ver Como está Porque No le he hecho Mucho aceite Un poquito más Oh my god Que buena Que buena Son esas señores Le voy a echar Le he hecho Una cucharada De pollo De pollo De pollo Vamos a sacar La salsa Vamos a ver Así quedó la salsita Miren Hoy me voy a preparar Mi platillo De pozole Aquí voy a echar Aquí tenemos Rábano Cebolla Limoncitos Y Repollo A mi no me gusta Con lechuga Me voy a preparar Un platito Pozole verde Señor Y me deciden Nomás Que chula Una patita Aquí está Lo que vamos a usar Para el pozole No estoy grabando Solo por eso Ok Aquí está El pozole Con el que quedó Miren Su carnita Su patita Echar Sus rabanitos Miren Nomás Su repollito Cebollita Su limoncito Miren Aquí está Su limoncito Ahí está Miren Nomás Que saposo Vamos a echarle Su salsita Una de las meras Meras Miren Salsita verde Para un pozole verde Estilo Se vería Ahora nos lo vamos a probar Bueno Aquí tenemos Nuestro pozole verde Ya listo Miren Preparadito Con su salsita Con todas Sus verduritas Está bien caliente Vamos a ver Que está bien fácil Ok Gracias a todos Mis sufridores Los nuevos Y los viejitos Que Dios me los cuide Y me los bendiga Bye bye Adiós Gracias.